Si pudiera arrancarla de mi alma, reinaría la calma en mi corazón ¡Ay, trabe esa canelilla, coño! Si bebiendo pudiera olvidarla, su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa, que me voy entonces la recuerdo más Ten cuidado cuando te enamores, de querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche, bebiendo en la barra y llorando un amor